Esta es la moderna estructura que albergará de ahora en adelante a la comunidad educativa del Colegio Camacho Carreño de la localidad de la provincia de Soto Norte. Tras una serie de acuerdos y concertaciones, se logró que esta planta física fuera recibida por la Administración Municipal para la formación básica, primaria y secundaria de los alumnos de establecimiento docente del municipio. Se levantó un acta con unos compromisos por parte de la Gobernación y otros por parte de la Administración Municipal. Se han recibido las instalaciones del nuevo colegio para el municipio de Suratá por parte de la Administración Municipal, que hoy también todos nuestros estudiantes han levantado el paro que con justa razón estaban desarrollando por las condiciones en que se les venía prestando la educación en una infraestructura que no era la adecuada. Un triunfo para la comunidad de Suratá que venía exigiendo unas instalaciones dignas por tratarse de uno de los colegios de mejor rendimiento académico de la región y el departamento. Pues es un gran logro tener una infraestructura digna, buena, en buenas condiciones para poder estudiar y ser los mejores. Gracias a la Secretaría de Educación por escucharnos, por resolver esa problemática y estamos muy contentos. Se van a hacer actividades en la sede nueva, ya se trazó con la Secretaría de Educación y con el rector, se van a hacer actividades de acabar de limpieza, los detalles que hay que hacer y el lunes se toma la actividad académica. Por lo menos medio millar de estudiantes de Suratá se benefician por esta trascendental decisión de las autoridades locales y departamentales para poner en funcionamiento la nueva infraestructura educativa. Gracias.